Bueno, vamos ahora a comenzar con este tópico relacionado con la interacción de los campos con la materia, en específico con el fenómeno de polarización. El cual aparece cuando el campo eléctrico que generan las cargas negativas, es decir, los electrones que conforman a la materia, no puede anularse con el campo eléctrico que generan los protones de la misma materia que estemos analizando. Cuando eso no sucede a nivel macro, entonces se dice que estamos en presencia del fenómeno de polarización. Eso es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Cuando ese campo no se anula, entonces aparecen lo que se llaman los dipolos eléctricos. Un campo eléctrico entre cada una de esas partículas positivas y negativas que conforman a la materia y a nivel macro, a nivel macroscópico, es lo que vamos a estudiar aquí. Ese fenómeno a nivel macroscópico. Sus causas, por qué se produce y los modelos que necesitamos, los modelos matemáticos que necesitamos para analizarlo, como les digo, a nivel macroscópico. Entonces vamos a empezar con los tipos de polarización que producen a ese tipo de fenómeno. Bueno, pues, ¿cuáles son los orígenes de ese fenómeno de polarización? Bueno, en primer lugar, el primer tipo de polarización que tenemos es el tipo de polarización atómica. La polarización atómica la podemos ver en la lámina. El grupo de átomos que está a la izquierda de la lámina es un grupo de átomos que no está polarizado. Dice que se supone que está el núcleo de carga positiva de los electrones de carga negativa en cualquier lugar de la órbita, y en promedio el campo eléctrico que está entre ese núcleo y los electrones que están en las órbitas, en promedio ese campo eléctrico debería anularse cuando estamos muy lejos del átomo que estamos analizando. Sin embargo, cuando es un material linealmente polarizable y aplicamos un campo eléctrico externo, o sea, en este caso toda la materia es linealmente polarizable, aparece el fenómeno de polarización atómica. Las cargas, el centro de masas de la nube electrónica tiende a desplazarse hacia un lado, el núcleo del átomo tiende a desplazarse hacia el otro en presencia de un campo eléctrico externo, y empieza la materia a generar su propio campo. Las partes positivas, aparece un campo eléctrico entre el núcleo y el centro de masas de esa nube electrónica. Entonces, ese campo eléctrico que aparece allí es lo que se llama, a nivel macroscópico, la polarización atómica. Eso se puede ver en el lado de derecha de la lámina. Cuando salimos lejos de cada átomo, entonces aparece un campo eléctrico producto de ese cambio de centro de masas de la nube electrónica. Por presencia, precisamente, del campo eléctrico lo que por un lado atrae a las cargas negativas, dependiendo del sentido del campo, por supuesto, y aleja a las cargas positivas. Entonces, se genera un campo eléctrico propio que es de la materia, y eso se traduce en polarización, que es exactamente el fenómeno que estamos analizando. Es la primera causa de polarización que vamos a analizar. El segundo tipo de polarización que vamos a analizar, lo tenemos aquí en la lámina, es el tipo de polarización molecular. Se supone que esto ocurre cuando las moléculas tienen cierto grado de libertad para girar, exactamente para girar en sus ejes, dependiendo del tipo de material que sea. Y entonces, cada una de esas moléculas está compuesta por iones positivos, iones negativos, átomos mayormente positivos, átomos mayormente negativos. Entonces, si esas moléculas que están formadas por esos átomos tienen una cierta libertad de giro, entonces cuando aplicamos un campo eléctrico externo, esas moléculas tienden a alinearse en una dirección, así como aparece en la parte derecha de la lámina. Entonces, al suceder eso, ellas empiezan a generar campo eléctrico propio, el conjunto de moléculas empieza a generar campo eléctrico propio, y aparece lo que se llama la polarización molecular. O sea, allí hay un campo eléctrico interno dentro del material que estamos generando con el campo eléctrico externo. Bueno, el tercer tipo de polarización que vamos a analizar, que vamos a mencionar aquí, es lo que se llama la polarización iónica. La polarización iónica se produce cuando tenemos unas determinadas moléculas, algunos enlaces iónicos dentro de un material determinado, y entonces esos materiales, esos enlaces, tienden a estirarse o encogerse dependiendo del campo eléctrico externo que sea aplicado. Por ejemplo, podemos tener una solución salina, puede ser agua de mar, la cual tiene disuelta un montón de sales, de compuestos iónicos, y entonces en lo que aplicamos un campo eléctrico externo a esa agua de mar, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se estiran o se encogen esos enlaces, y a su vez, eso es lo que produce lo que cambia el campo eléctrico interno dentro de la materia, y a su vez, lo que genera esos cambios de campo, que a su vez, se puede interpretar como una forma de polarización. Entonces, aparece, mientras más lejos estén esas cargas positivas o negativas, entonces, por supuesto que el campo eléctrico macroscópico va a ser mayor, si cada uno de esos enlaces lo estiramos mucho, por el contrario, si ellos se encogen, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tienden a... el campo eléctrico interno tiende a desaparecer, como tal. Entonces, eso es una forma de polarización iónica, así como lo estamos presentando en la lámina. Luego de mencionar las principales causas del fenómeno de polarización, también es importante recordar que ese fenómeno de polarización puede efectivamente ser producido por un campo eléctrico externo, como lo estamos viendo hasta ahorita, o que simplemente en la materia, la forma en que estén sus partículas, sus moléculas, estén organizadas, también genere de por sí un campo eléctrico propio, sin necesidad de que exista un campo eléctrico externo. Entonces, eso es bueno saberlo, que la polarización puede ser inducida o puede ser permanente. Esos son los dos casos que vamos a analizar aquí en la materia. El caso de polarización inducida, cuando en la materia asumamos que es polarización inducida, vamos a suponer que esa polarización es lineal, que es proporcional al campo eléctrico aplicado. Sin embargo, cuando la polarización es permanente, entonces no hay campo eléctrico externo aplicado, y vamos a tener una polarización propia del material, independientemente de si existe o no existe ese campo eléctrico externo. Entonces, vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de polarizaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, en esta lámina, del lado izquierdo de la lámina, en la gráfica, tenemos un material que al cual no se le ha aplicado campo eléctrico externo, un material linealmente polarizable, que se puede polarizar con una cierta inducción de campo eléctrico, o una aplicación de un campo eléctrico externo, y sus dipolos eléctricos, P minúsculas, están organizados de manera aleatoria, están tirados allí, están colocados de una manera en el espacio de manera aleatoria, y por tanto, su contribución, por tanto, su contribución al campo eléctrico interno total en promedio macroscópico es nula. Cuando aparece el campo eléctrico externo, ese desorden, esa entropía es un poco, es un poco organizada, es organizada de alguna manera, y entonces, cada una de las partículas de los dipolos, tienden, de los dipolos eléctricos, tienden a orientarse en una sola dirección, o tienden a buscar una dirección en promedio, que eso es lo que se ve en la segunda figura de la lámina, la figura de la derecha. Entonces, a ese fenómeno, así como tal, es el que se le denomina polarización inducida, y aquí en la materia lo vamos a tratar como si fuese una polarización lineal. Esa P minúscula de cada uno de los dipolos y la P mayúscula son proporcionales al campo eléctrico externo aplicado, al material. El otro caso que vamos a analizar aquí, el otro material que vamos a tomar en cuenta, son los materiales que están permanentemente polarizados. Por ejemplo, un material cuya estructura cristalina ya tenga organizadas las moléculas de una determinada manera, que ya de por sí eso esté originando un campo eléctrico propio, sin necesidad de que exista un campo eléctrico externo. Generalmente, este tipo de materiales son materiales sólidos, y artificialmente se han conseguido materiales como los plásticos, por ejemplo, que algún tipo de plástico, el plástico que se utiliza para hacer lentes polarizados, que tienen este tipo de estructura internamente, ellos ya como buen sólido tienen una estructura cristalina ya bien definida que está fija, las moléculas no tienen capacidad de moverse, y sin embargo, ya todas están organizadas de una determinada manera que el campo eléctrico que en promedio que están generando no es nulo, así como el caso que estamos viendo aquí en la lámina. Entonces, en ese caso, el campo eléctrico externo es nulo, podría ser nulo, sin embargo, la polarización del material no es nula, o sea que él está originando un campo eléctrico propio sin necesidad de que exista un campo eléctrico externo, es lo que se llama materiales permanentemente polarizados. El símil con el campo magnético en este caso son los imanes, el caso, fíjense que los materiales permanentemente polarizados tienen su símil con los materiales permanentemente magnetizados como es el caso de los imanes. Los materiales linealmente polarizables tienen su símil con los materiales linealmente magnetizables como es el caso del hierro. En el caso de los materiales linealmente polarizables tenemos casi todos los tipos, siempre generalmente algún tipo de polarización molecular y atómica vamos a tener, para casi cualquier dieléctrico entonces la polarización eléctrica es un fenómeno que aparece que es muy común en la materia no así el fenómeno de magnetización entonces que ya algunos materiales a nivel macroscópico son los que presentan ese tipo de comportamiento como vamos a ver más adelante entonces vamos a dar comienzo a la clase como tal a la clase de hoy como tal en lo que se refiere ahora al modelo de polarización la parte matemática como modelar matemáticamente este fenómeno de polarización a nivel macro a nosotros no nos va a interesar o nos vamos a en curso más avanzado más bien el hecho de la polarización que aparece entre cada una de las moléculas y los átomos eso no lo vamos a analizar en detalle vamos a analizar solamente el efecto macro el efecto macroscópico cómo se comporta cada material ya a nivel macro a nivel de cómo lo podemos percibir nosotros en nuestra vida diaria como tal entonces ese es el modelo que vamos a analizar modelo matemático que vamos a utilizar para representar este fenómeno modelo macroscópico que estamos analizando aquí para ver cómo podemos interpretar cómo podemos analizar y resolver los problemas relacionados con la interacción del campo eléctrico con la materia entonces en qué consiste el fenómeno básicamente es como vimos en la clase pasada el fenómeno se produce debido a que la materia como tal está conformada por partículas que tienen carga positiva y otras que tienen carga negativa entonces claro si ellas se separan debido a fenómenos moleculares o debido a un campo eléctrico externo aplicado entonces si ellas se separan en el espacio entonces ellas tienden a generar un campo eléctrico propio un campo eléctrico propio que está en una dirección entonces para modelar ese campo eléctrico se utiliza un vector que se llama el vector P vector P es el resultado de el de la sumatoria de todos los dipolos eléctricos que se generan en cada una de las partículas que conforman la materia al final el promedio de todos de todos esos vectores pequeños esto aquí es P minúscula todos los libros lo que pasa es que acá cuesta mucho poner una P minúscula pero todos estos vectores polarización minúsculos que aparecen entre las partículas que conforman a las moléculas y a los átomos entonces cada uno de esos son dipolos eléctricos y cada uno de esos dipolos eléctricos sumados en conjunto al final nos da un vector grande que se llama vector polarización que es el promedio vector P es el promedio de todos esos de todos esos vectores P pequeños que están allí dentro de ese volumen de materia entonces ¿cómo hacemos para calcular ese vector polarización? ¿cómo hacemos para trabajar con él? bueno hay que definir unas cantidades ficticias que son verdaderamente ficticias que son las densidades de carga de polarización si este es un vector polarización entonces en promedio que representa el promedio de todos estos fenómenos él debería matemáticamente tener una fuente que lo genere si es un campo un campo P que está definido en todo el espacio en todo el volumen de materia entonces él debería tener una fuente que lo genere entonces esta fuente en este caso le vamos a llamar densidad de carga de polarización densidad de carga de polarización esas van a ser las fuentes del vector P las fuentes del vector polarización promedio entonces ella ¿qué va qué vamos a hacer con él? entonces las fuentes del vector P van a ser las densidades de polarización promedio si estamos hablando exactamente de que ese vector P está definido en un volumen entonces él podría eventualmente tener una densidad de cargas una densidad de cargas volumétricas de polarización como fuente o podría también tener unas densidades de carga de polarización superficiales como fuente también entonces esas densidades de carga de polarización podrían estar distribuidas volumétricamente como en este caso o superficialmente como en este entonces eso es lo que eso es lo que tenemos que saber aquí que el vector polarización tiene este tipo de fuentes eso como les digo son fuentes que son ficticias no tienen una no tienen una no se pueden medir en la realidad sin embargo matemáticamente el modelo funciona bien funciona bien para representar los fenómenos físicos entonces de alguna manera la densidad de carga de polarización cuando existen implica que el material está de alguna manera está polarizado eso es lo que representa esa cantidad fíjense las densidades de carga de polarización de acuerdo al modelo no solamente son las fuentes de campo eléctrico las fuentes del vector densidad de polarización sino que son también las densidades las fuentes del campo eléctrico entonces las densidades de carga de polarización volumétrica también alimentan al campo eléctrico entonces el campo eléctrico ahora en presencia de materia va a tener como fuente la densidad de cargas libre la que siempre hemos visto y también va a tener las densidades de carga de polarización entonces van a ser dos fuentes ahora que va a tener el campo eléctrico entonces eso es bueno que lo sepan van a tener esas dos fuentes entonces tanto eso se va a ver en la ecuación en la ley de Gauss así pintada como acá como en la condición de borde asociada a la ley de Gauss aparecen las dos fuentes allí las densidades de carga libres y la densidad de carga de polarización el campo eléctrico ahora se alimenta de tiene como fuentes dos tipos de carga una que es real que es la densidad de cargas libres la densidad es que tienen libertad de moverse si les damos la oportunidad y las densidades de carga de polarización que de alguna otra manera están atados al material están atados a la materia como tal entonces el el que vamos que otra cosa podemos observar del modelo fíjense que está este término que está acá que se llama las densidades de corriente de polarización esa fíjense que es la derivada con respecto al tiempo del vector densidad de polarización fíjense ustedes que si tenemos una en este caso si tenemos un vector polarización que varíase con el tiempo podemos suponer que estuviera cambiando de signo para un lado y para el otro entonces estas cargas de polarización es porque se está moviendo para arriba y para abajo entonces ese movimiento de densidad de cargas para arriba y para abajo si todas estas materias todas estas dipolos están muy juntos eso se puede interpretar como una corriente que va fluyendo que en realidad no es así o sea físicamente no hay cargas moviéndose de un lado para otro pero no hay cargas moviéndose con toda la libertad en el material sino que simplemente si los dipolos eléctricos están cambiando de polaridad para un lado y para el otro para un lado y para el otro eso se puede interpretar se podría interpretar como una densidad de corriente entonces esta densidad de corriente que está aquí también es ficticia como tal sin embargo lo podemos trabajar de esa manera pues o sea podemos interpretar que si el vector polarización está cambiando en el tiempo entonces eso se puede ver como una corriente que está fluyendo dentro del material se puede modelar de esa manera aunque no sea así en la realidad simplemente es un modelo esa esa densidad de corriente de polarización que aparece allí entonces ¿qué otra cosa podemos interpretar del modelo? bueno de la ley de Ampere la ley de Ampere Maxwell es una de las leyes que aparece modificada también vamos a tener una densidad de cargas exactamente la corriente que proviene de la densidad de cargas libres la que siempre hemos visto y ahora le vamos a sumar este término que está acá que es la densidad de corrientes de polarización entonces esa aparece esto se refleja tanto en la ley de Ampere Maxwell como en la en su condición de borde aquí creo que falta un término ya vamos hay que recordar que esto siempre va así que esto se refiere y le vamos a hacer un beso y lo vamos a hacer a la vez 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 Sí, pues ya leí de Amper Maxwell Entonces bueno, las densidades ahora, las fuentes de este vector que es el rotor de H menos la derivada con respecto al tiempo del vector densidad, exactamente el vector de desplazamiento eléctrico entonces eso va a ser igual a esas densidades de corriente que van a ser como dos fuentes de ese campo que va a salir de aquí ¿Es menos derivada del campo eléctrico? Sí, exactamente, es menos porque esto normalmente va del otro lado va aquí, sumado acá Ok muchachos, preguntas Preguntas hasta aquí Si estamos claros en estos conceptos en qué es lo que significa cada densidad de carga y cuáles son las fuentes de cada campo vamos a estar muy bien para este parcial ¿Por qué? Porque son básicamente los mismos tipos de geometría lo que hay es que cambiarse el switch un poquito que ahora las fuentes son de otro tipo Ajá, dime ¿Olaritar es lo mismo que inducir carga pero a nivel muy pequeño, molecular? ¿O simplemente cambiar? No, el... ¿A qué aparte? No sé si me entiendes Sí, mira Es una especie de inducción porque evidentemente estás trayendo las cargas de un lado para el otro Pero claro, a nivel microscópico ¿Ves? A nivel microscópico O sea, la materia que en principio podría tener una carga neutra No sé Si es un material de los que son linealmente polarizables Entonces viene el campo eléctrico y separa esas dos esas dos cargas o esas dos densidades de carga que hay dentro de la materia para un lado y para el otro Entonces Pero es a nivel atómico y a nivel molecular que sucede eso No sucede No está sucediendo a nivel macro Cuando uno lo hace con esferas cargadas y los problemas que ustedes han visto en física planos cargados y esas cosas lo que uno está es induciendo cargas pero a nivel macro No, es a nivel macro Ok, otra pregunta por aquí muchachos Dime ¿Y la polarización tiene que haber necesariamente en intervención no paréntico o se puede dar de forma aleatoria en un material? Exactamente Esa pregunta es muy importante Los materiales los podemos en este caso ¿Cómo son? Los materiales son puede ser que estén permanentemente polarizados Ok muchachos entonces ¿Qué sucede? Los materiales pueden ser puede que sean polarizables linealmente Esto es lo que nos dice el modelo Podría ser así O es la manera mejor la manera más exactamente la mejor manera de analizar un sistema Saben que a los ingenieros nos gustan las cosas lineales El ser humano en general le gusta interpretar que las cosas todas son proporcionales entre sí Mientras más campo eléctrico tengamos entonces más polarización tendremos Si el campo eléctrico desaparece entonces la polarización desaparece y todo eso de manera lineal Eso es lo que dice el modelo Pero en la realidad no es así Generalmente mientras más campo eléctrico uno aplica al material entonces el vector polarización tiende a no responder de manera proporcional al campo eléctrico aplicado Entonces la mayoría de los materiales son polarizables de manera no lineal Aunque no veamos aquí en la materia este caso es importante que ustedes sepan que casi todos los materiales tienen este comportamiento Aunque en la materia para la mayoría de los casos vamos a estar siempre en estos dos Puede ser que los materiales sean polarizables linealmente o puede ser que los materiales estén permanentemente polarizados que es donde viene tu pregunta pues hay materiales que son generados por el hombre o y algunos materiales también que ya traen su polarización propia De alguna manera sobre todo algunos sólidos cuando el cuando se crearon cuando se formaron tal vez había un campo eléctrico aplicado y las 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 moléculas se organizaron de una manera tal de que cuando el material se solidificó esa polarización permaneció y entonces él internamente él tiene su campo eléctrico propio producido por esa polarización Eso es un material magnéticamente magnetizado permanentemente eso que tú eso que tú me estás comentando eso hay partículas partículas de hierro exactamente partículas ferrosas que están dentro de la lava volcánica que cuando existía el campo exactamente el campo magnético de la tierra en aquella época tiene una orientación entonces la lava volcánica y todas esas partículas ferrosas adquirieron una dirección cuando se solidificó la lava entonces todo eso quedó magnetizado en una dirección pero claro ese es el caso del campo magnético un material magnetizado permanentemente que ya lo vamos a ver en las clases subsiguientes en este caso estamos hablando de no de campo magnético sino de campo eléctrico material permanentemente polarizado eléctricamente entonces el el caso los casos de nosotros los que más por ejemplo los que yo conozco son las gafas los lentes los lentes de sol los vidrios de las calculadoras todo eso son materiales polarizados lamentablemente yo no sé si hay aquí alguien en la clase que tenga un láser un láser rojo de esos que que eran muy populares hace tiempo pero ya no tanto eso es apuntador nadie tiene no no en su casa como para que traigan ah bueno exacto no se vayan a olvidar si el que tenga que traiga uno vamos a hacer un experimento aquí con unos lentes polarizados de un láser la luz la luz de láser es luz polarizada entonces podemos hacer experimentos para que ustedes vean como el vidrio del lente se comporta de manera distinta dependiendo de la manera en que uno oriente la fuente de luz ese experimento no se puede hacer sino con láser porque la luz de los bombillos y la luz del sol es luz no polarizada está polarizada aleatoriamente en cambio el láser tiene la particularidad que emite luz polarizada y por eso podemos hacer ese experimento aquí entonces si no se les olvida después del examen para el viernes si lo pueden traer sería excelente pues un apuntador láser acá para experimentar entonces bueno el modelo entonces lo que dice es eso está regido por estas ecuaciones que están aquí lo que está claro lo que hay que tener claro es que es lo que es la fuente de cada campo entonces el vector p tiene estas fuentes el vector e tiene esta fuente que está acá y hay otro vector que se llama el vector d que es este que está aquí el vector desplazamiento eléctrico sale de acá fíjense que si el campo eléctrico fíjense que si el campo eléctrico tiene esta expresión que está aquí tiene esta expresión que está acá entonces uno puede introducir este valor aquí adentro fíjense como queda vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí si este es él entonces bueno esta es otra cosa que hay que estar que hay que que hay que estar pendiente aquí el el vector desplazamiento eléctrico entonces va a tener estas densidades de carga como fuente las densidades las fuentes del vector desplazamiento eléctrico son las densidades de cargas libres independientemente de que haya materia o no entonces que el material esté polarizado o no entonces esto siempre va a ser la fuente del vector desplazamiento eléctrico el vector el vector de campo eléctrico va a tener como fuente estas dos y el vector polarización esta que está aquí el campo eléctrico tiene como fuente los dos tipos de fuente el vector polarización tiene un solo tipo y el vector densidad el vector desplazamiento eléctrico tiene de un solo tipo también esto por supuesto también tiene relacionado su condición de borde hay que recordar que 1n de aquí se puede llegar hasta que hasta aquí entonces esto es lo que hay que saber cuáles son las fuentes de cada campo las fuentes de cada campo fíjense si el material es estamos en el caso de un material si estuviésemos en el caso de un material que sea linealmente polarizable donde el vector polarización es proporcional al campo eléctrico aplicado entonces vamos a tener de acá como d es epsilon sub cero por e más p entonces si p es proporcional al campo eléctrico externo aplicado entonces vamos a estar en este caso d entonces también es proporcional a e en ese caso y a esta cantidad a esta cantidad que está acá se le denomina permitividad eléctrica del material o sea de ahí donde es que sale la famosa expresión que d es epsilon por e entonces esta expresión que está acá épsilon es la permitividad eléctrica del material y a su vez es proporcional a épsilon sub cero por uno más la susceptibilidad eléctrica susceptibilidad eléctrica del material así como lo colocamos acá y a esto que está acá a uno más la susceptibilidad eléctrica se le denomina permitividad relativa del material todo eso para el caso en que estamos en el caso de polarización lineal lineal porque como ya sabemos como ya le he comentado hace rato existe poder existir polarización sin campo aplicado eso podría existir para un material permanentemente polarizado parecería un caso bueno a ver que tal es muy que tal es que tal que tal que tal sea Gracias. Ok muchachos, entonces bueno, tenemos este caso aquí, tenemos una lámina que es infinita en el plano XY, tiene un cierto espesor y es un material que está permanentemente polarizado. O sea, en otras palabras, no hay un campo externo, un campo eléctrico externo, que genere la polarización del material, que esté produciendo esa polarización del material. Entonces, entonces P es constante en toda la lámina, constante en toda la lámina y hay que encontrar el campo eléctrico asociado al sistema. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Ajá, ¿qué se imaginan? ¿Qué podríamos hacer? Fíjense. Ajá, con la ley de Gauss, ¿verdad? Ajá, por las cargas de polarización, ¿verdad? Exactamente, es lo primero que hay que darse cuenta. Si no hay campo eléctrico aplicado, entonces, y el material, en principio puede ser un material aislante que no está cargado eléctricamente, entonces las únicas densidades de carga que existen, que podrían existir, son las densidades de carga de polarización, de acuerdo al modelo. Si no decimos más nada, si el material no está cargado eléctricamente, entonces, las únicas densidades de carga que existen son las densidades de carga de polarización. Fíjense, con eso es que hay que trabajar. Entonces, ¿cómo las calculamos? Fíjense, de las densidades de carga de polarización, hay de dos tipos, de las volumétricas y de las superficiales. ¿Las volumétricas, cómo las calculamos? ¿Quién se acuerda? Como venimos haciendo durante toda la materia. NABLA.P, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fíjense, esto lo podemos calcular para los tres volúmenes. Lo deberíamos calcular para los tres volúmenes. Entonces, pero en los tres volúmenes, fíjense que aquí, aquí esto es vacío, y aquí también es vacío. Entonces, esa divergencia de P es igual a cero para Z menor que menos D, cero también para módulo de Z. Menor que D, y cero para Z mayor que D. Ajá. Lo que tenemos que buscar primero es las fuentes. Las densidades de carga de polarización son fuentes tanto del vector de polarización como del vector de campo eléctrico, de las dos. Entonces, por eso es que es importante encontrarla. Lo que estamos hallando aquí es la densidad de cargas de polarización distribuidas volumétricamente. ¿Por qué es cero dentro del material? Ajá, dentro del material es cero porque casualmente esto es constante dentro del material. No, o sea, se hace nula. Ah, claro. Entonces la divergencia, la divergencia da nula. Por eso es que es nula. ¿Pero la divergencia nos daría directamente el valor de la densidad de polarización? Nos va a dire... Sí, de acuerdo al modelo nos da directamente eso. ¿Pero no nos daría como una referencia a saber si hay o no? Por eso va a ver el tema anterior. Claro, lo que pasa es que el modelo aquí, fíjate, ¿qué es lo que te explica? ¿Qué es lo que dice? Que P, ya, a ver, el modelo está aplicado precisamente de esta manera. Fíjate. O sea, el vector P nunca viene multiplicado por exilón cero. Esa es la cuestión que ya te voy a explicar. Esta es esta parte del modelo. O sea, las fuentes de campo eléctrico son R sub B, o sea, son las densidades de cargas libres y la densidad de cargas de polarización. Pero esto que está acá, es esto que está acá. O sea, lo que quiero decir es que las unidades de P no son las mismas que las de E. ¿Ves la...? Esa es la diferencia. Pero sí, de acuerdo al modelo está planteado de esa manera, pues. O sea, el... Entonces, bueno, para poder encontrar el campo eléctrico, nosotros tenemos que encontrar todas las densidades de carga de polarización. Sin embargo, las densidades de carga de polarización, en este caso, son de un solo tipo. ¿Verdad? O sea, las volumétricas es la que hemos calculado. ¿Cómo sería para las superficiales? Con las condiciones de borde, ¿verdad? Exactamente. Vamos entonces a plantear las condiciones de borde. Así. Entonces, el... P... Entonces, P tiene como fuente las densidades de carga, en este caso, las densidades de carga superficial. Fíjense que aquí tenemos dos superficies. En Z igual... Z igual menos D y en Z igual D. Entonces, aquí el campo existe. El vector P existe. En principio, en donde esté la materia, donde esté el vacío, el vector P no existe. Entonces, es importante que lo vayan interpretando. Si esto es vacío, vacío no se puede polarizar, porque no tiene partículas cargadas que lo conformen. Entonces, no tiene partículas eléctricas que lo conformen. Entonces, lo que realmente se polariza es donde esté la materia. Entonces, en este caso, uno de estos dos términos es nulo, ¿verdad? ¿Cuál será? A ver. ¿Menos de más? ¿O menos de menos? Menos de menos. Este es nulo. Entonces, aquí lo que queda es... P sub cero... ...igual a menos... ...así. Evaluado en Z igual... ...menos de menos. Esto es Z igual menos de. Y ya está. 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 Ok, ahora Ahora vamos a hablar en la otra superficie En este caso, ¿cuál de los dos términos es nulo? Supone que el que está del lado del vacío Y aquí queda menos F sub cero Igual Z igual menos D 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 Ok muchachos, entonces Fíjense que sucede ahora Ahora este Aparecen estas densidades de carga de polarización Que son ahora las fuentes del vector polarización Entonces ahora nuestro sistema Tiene esta forma que está acá Equivale de acuerdo al modelo Esto es simplemente un modelo A una lámina que está cargada Positivamente aquí Aquí está eta sub p Igual a P sub cero Queda de esa manera Ajá Ajá Hay que estar claro De cómo fue que se originó el campo Pues Recuerda que esto viene Esto es un tipo de ejercicio Igual a lo que estamos haciendo En la En la primera parte de la materia Puede ser eventualmente O sea, puede ser que esto sea sencillo Porque La polarización aquí No depende del espacio Pero puede ser que dependa de Z Y entonces allí Se complica la cuestión Porque aparece entonces Una densidad de cargas volumétricas ¿Ves? Entonces no es tan sencillo Saber dónde van a estar las cargas Y qué valor van a tener ¿Ves? Entonces bueno Esta Entonces el sistema que se forma Es ese que está allí Este es el sistema equivalente Para el campo eléctrico Es lo que vamos a tener que utilizar O sea que vamos a asumir Que aquí hay Vacío Aquí también Y aquí también Para calcular el campo eléctrico Entonces Las fuentes Ok Estas son las dos condiciones Principales Las que generalmente Nos sirven Para resolver los problemas Siempre recuerden muchachos Que Para todos los sistemas Deben cumplirse Las cuatro condiciones de borde Y las cuatro ocasiones de Maxwell Lo que pasa es que siempre Utilizamos una ¿Por qué? Porque es la que nos relaciona Todas las fuentes Con Con los campos Generalmente Al hacer cumplir una Para los problemas De geometría simple Se cumplen las demás Pero recuerden Que En caso general En problemas más complicados Debe Uno tomar en cuenta Las cuatro ocasiones de Maxwell Y Las cuatro condiciones de borde Principales Para que puedan funcionar Para que puedan ser válidas Nuestras soluciones Si ustedes calculan Los campos O sea Ustedes Van Una vez que han resuelto Todos los problemas Que han hecho Y van y Aplican las demás ecuaciones Las demás leyes de Maxwell Para cada una De esa De esos problemas Que 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 están haciendo Una vez que han calculado El campo Y se van a dar cuenta Que el campo Cumple Con las demás leyes ¿Ves? Pero eso es porque Son problemas de geometría simple Entonces bueno El Que Que entonces Que tenemos Tenemos Esta condición de borde Y esto Para este problema ¿Cuáles fuentes Tendremos en realidad? A ver ¿Tendremos todas Esas fuentes Que están allí? No, ¿verdad? Entonces ¿Dónde están Las densidades De cargas Libres? ¿Y las de polarización? ¿Cómo son estas? Exactamente Exactamente Las densidades De carga libre Eran cero Porque el material Originalmente No estaba Cargado Con ninguna Densidad De carga Especial Y esta otra Vimos que eran cero Porque la calculamos Entonces esto es Cero Y esto Y estas que están acá Estas son cero En todo el volumen En todos los volúmenes Y esto Las densidades De carga De polarización Esas sí No son nulas Pero estas Estas sí son Entonces estas son nulas También La densidad Esta La densidad De cargas libres Es nula Porque el material No viene cargado Originalmente Y esta Porque Exactamente No hay ningún Campo aplicado Ni El material No viene cargado Directamente Y las densidades De cargas De polarización Son nulas Porque las calculamos Entonces Por eso es que son nulas En todo el volumen Y esta otra Las densidades De carga libre Son nulas Y las únicas Que existen Son estas Que están acá Exactamente Las densidades De carga libre Son las que Venimos utilizando Hasta ahora Las que tienen Eventualmente Libertad de moverse Si le damos Esa oportunidad Ajá Ya va Las de polarización O las libre Esta Porque la calculamos Y nos dio nula En todo el espacio Pero es porque La calculamos Si Aquí está A ver Otra pregunta Muchachos Ustedes entienden bien Este problema Y van a entender Todo Claro No es sencillo Por eso es que Están preguntando Bastante Son muchos Conceptos Involucrados Entonces Bueno Las únicas Fuentes de campo Entonces Son estas Densidades de carga De polarización Fíjense Esto equivale A resolver Un problema El campo El campo eléctrico Generado Por Una densidad De carga Que está aquí Otro que está aquí Y lo demás En vacío A eso Equivale Ese sistema No No, no, no No debes tener No debes tener Porque ya es Sí Claro Claro Eso equivaldría Una filamentosa Equivaldría A que Tener una cantidad De materia Concentrada En un solo sitio A menos A menos que sea Una especie De agujero negro No creo que Haya manera De concentrar Tanta materia En un solo lugar Entonces El ¿Qué vamos a ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener Una Vamos a resolver Esta ecuación Diferencial Como yo Ustedes son expertos En esto Bueno Yo espero que lo sean ¿No? Porque van a salir Tienen que salir Bien en el examen ¿No? ¿O no? Ok ¿Esto cuánto da? El campo eléctrico Aquí Ok Ok muchachos Al resolver Esta ecuación Diferencial Fíjense que ¿De qué Depende el campo eléctrico? El campo eléctrico Va a depender De De Z ¿Verdad? En ese sistema ¿Y qué dirección Tiene? En Y Fíjense Esta es una lámina En Z igual D Cargada Y esta es una lámina En Z igual menos D Y entonces El campo depende Es de Z En realidad Va para arriba O para abajo Porque Todas las demás Componentes se anulan Entonces el campo Va en la dirección De uno Z ¿Sí? El campo Depende de Z Y va en la dirección De uno Z Si resolvemos Esta ecuación Diferencial La divergencia Del campo eléctrico Igual a cero Entonces al final E de Z Nos va a dar una constante Entonces Al final Esto va a quedar así C sub 1 Por uno Z C sub 2 Por uno Z Y c sub 3 Por uno Z Pero eso va a salir De aquí Y de acá Entonces la ciencia Aquí es Encontrar esas constantes Y yo me imagino Que ya Todos saben Cómo hacerlo Esto termina En un problema Del primer parcial Del primer tema Entonces Cómo hacemos Para encontrar Esas Esas constantes Recuerden Las únicas cargas Que hay son estas Las densidades de cargas De polarización Que están acá Y acá Ajá Uno sabe que En el infinito Debería ser nulo El campo El campo Debería ser nulo Entonces el límite Del campo Cuando Z Tiende a infinito Igual al límite Cuando Z Tiende a menos infinito De E Es igual A cero Entonces Esto es cero C sub 1 Es cero Y C sub 3 Es igual a cero Y la condición De borde Es lo que nos falta Ahora ¿Verdad? Podemos aplicarlo En principio En Z igual d O en Z igual menos d Dime El segundo El segundo Cierto Cierto Entonces bueno En menos d En menos d Esto es nulo Por lo que estamos analizando Por la condición de borde Que está aquí arriba Porque se están anulando Los efectos de esta Densidad de cargas Con esta Por eso es que da nulo Da nulo aquí Y dono nulo acá Se anulan los efectos De las dos densidades de carga Por favor muchachos Eso es lo que vamos a Eso es lo que estamos averiguando Entonces Esto al final ¿Cómo queda? Fíjense que esto queda Uno Z Epsilon sub cero Por E Y acá ¿Cómo queda entonces? Queda C sub uno Epsilon sub cero Por C sub dos Exactamente Conocemos ya El valor de Dnp Exactamente Así es Entonces de aquí C sub dos Da negativo C sub dos Es Esto que está acá Exacto Es más Eso es lo que estoy viendo Aquí esto no cambia de signo Esto Esto es negativo Porque la condición de borde Así lo dice Es que está definido De esa manera Es negativo Lo que pasa es que el libro Lo que pasa es que en el libro El campo eléctrico va así Hay que Hay un problema Claro No Esta es que ya Ya No no Esto va así Esto es positivo Claro No lo que pasa Ya va muchachos Es que Yo tenía una confusión El negativo Este en menos De la condición de borde Es aplicable a El vector P Pero no al vector E O sea El vector E Si va positivo Eso es la Si, si Son dos condiciones De borde diferentes Entonces si da negativo Así está bien Esto está bien Exacto Este es el que no tiene el menos Exactamente Así sí Entonces bueno Al final Queda de esa manera Había un error Acá En el signo De esta ecuación Que está allí Algo que no quede claro aquí Entonces bueno Aquí el problema que había Era ese pues Para el campo eléctrico Las densidades de carga De polarización Son positivas Para la condición de borde Y para La ley de Gauss Ellas son negativas Cuando se habla Del vector polarización Las condiciones de borde Del vector De polarización Las densidades de carga Son negativas Entonces bajo Esas condiciones Que tenemos acá Entonces el campo eléctrico Tiene esta expresión Que está aquí Entonces Bueno con eso Yo creo que terminamos El problema de hoy Teníamos dos ejercicios planificados Nada más Pudimos hacer uno Pero no importa pues Vamos Con eso terminamos La filmación de hoy